Hemos hecho las observaciones estructurales a un presupuesto que está mal formado, que está mal concebido, porque concentra un altísimo grado del gasto público en gasto positivo, en sueldo, salarios, compra de bienes. En eso se lleva el 48%. También nos llama la atención que el alto grado de deuda que tiene el país, y solamente por concepto de interés a la deuda interna, a la deuda externa y la amortización, al año necesitamos más de 2.000 millones de dólares. ¿De dónde no echan 2.000? Si la inversión pública se prevé hacer para el año en 4.000, o sea, solamente el servicio de la deuda significa 50% de lo que sería la inversión pública del año pasado. Y otra cosa que también nos llama la atención es que el ministro, a raíz de la pregunta que le hice el otro día, dijo que la ejecución presupuestaria de la inversión pública a noviembre llegó al 35.9%, digamos que sea el 36%, menos del 40%. Y dijo, muy suelto de cuerpo, de que en este mes de diciembre se va a aumentar la inversión, que es imposible, porque a partir del 15 no se van a mover las cuentas fiscales. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Una ineficiencia, una inoperabilidad de parte del Estado en todos los niveles. No es posible que ya hemos previsto 5.000 millones de dólares este año, y que solamente se va a ejecutar máximo el 40%. Entonces, estamos hablando de máximo de 5.000 millones, vamos a ejecutar 2.000 millones. Y el gobierno va a salir con un discurso muy elegante el próximo año, va a decir, el déficit ha disminuido. Ha disminuido, ¿por qué? Porque no se ha ejecutado. Es como una familia. No hemos gastado mucho, pero a costa de qué? A dar hambre a nuestra familia, a nuestros hijos. Gracias, diputados.